Alan Altamirano, de 34 años de edad, lleva nueve meses detenido en el centro de adelanto en California. Hace una semana pasó tres días en cuidados intensivos en un hospital local por una condición cardíaca. Un hombre saludable, mucha energía, y desde que llegó ahí se comenzó a enfermar, ya bajado como 40 libras. Su esposa pensó que las autoridades se compadecerían y lo dejarían libre, pero no ha sido así y se mantiene su orden de deportación. Está aquí ahorita en Adelanto, California, en la detención de inmigración. En esta videollamada con su esposa se veía con ánimo y pidiendo ayuda para que buscaran su liberación y la de sus compañeros. Yo estoy aquí luchando para que pueda sobrevivir, para que yo pueda estar con mi familia. Pero en cuestión de días todo cambió. Inexplicablemente para la familia su salud se deterioró. Cuando yo hablé con él, él solo me dijo te amo, dale besos a los hijos, ya no te puedo decir nada más. Y fue algo de verdad, como que sus palabras fue algo como que si fuera el último día que yo iba a hablar con él. La Unión de Libertades Civiles demandó recientemente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pidiendo la liberación de detenidos debido a la pandemia del coronavirus. Pero han sido muy pocos los que han salido de prisión. El problema del sistema de salud con los centros de detenciones es de que no es eficiente, es muy lento para atender a una persona. Alguien se está sintiendo mal, escribe un documento para pedir ayuda y a veces tarda una semana, dos semanas y en algunos casos no le responden. Por eso esta familia lo único que le queda es esperar y encomendarse para que su ser querido no empeore. En un comunicado, ICE dijo que Altamirano violó en varias ocasiones las leyes de inmigración, que tiene una orden de deportación vigente y que por eso debe permanecer detenido. Desde Los Ángeles, Paula Rosado, Primer Impacto.